La violencia que se ha detectado en un centro educativo de Cárcola, en el cual ya se hizo la llamada un poco de gente, también tenemos que una mesa que ha sido utilizada en los centros educativos, en un mes que ha sido donado también por el señor. Muchos van a decir, ha sido días antes o meses antes, claro, pero estaba su nombre el señor, que no tenía nada que hacer. Esas mesas, esto es un punto importante, ¿por qué las mesas vendrían a hacer una prueba? Que en las mesas estaba el nombre del señor. Así es, señor. Ahí dice bien claro, eso no es evidente, ¿no? Ahí dice Renan Espinosa, bien claro lo dice. Así es, así es. Han estado dentro del centro educativo, ahí están, todas las fotos, como pueden percibir. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Entonces, son pruebas contundentes como para nosotros exigir y hacer la demanda correspondiente como vecinos puentepedinos, y que esta selección es del año 2022, y además, la ambulancia es de la municipalidad. ¿Qué es lo que están pidiendo directamente? Nuevas elecciones. Necesitamos... ¡Nuevas elecciones! 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 Un ratito, Verde, ¿decemos eso? ¡Un ratito, por favor! El señor Beto Ortiz y los vecinos, los ciudadanos puentepedrinos, tienen conocimiento del fraude descarado que ha hecho este señor. ¿Ya presentaron la denuncia correspondiente ante el jurado nacional? Estamos procediendo, y además, tengo una demanda que he solicitado yo mismo, como Rolly Verde, como vecino puentepedrino, la exclusión de este señor por hacer campaña con dádivas. Que también tengo las pruebas contundentes. Acá está en el documento que me ha firmado el jurado. He presentado notarialmente, incluso por si es que hacen caso omiso estos señores, porque sé que eran corruptos que sacan de piedra. ¿A dónde le hizo usted? ¿Al jurado nacional? Al jurado, y así mismo he mandado el documento al jurado notarialmente. ¿Se han entregado jarras, se han entregado frasadas? Señor Rolly, ¿usted va a reconocer a Renan Espinosa como alcalde de Puente Piedra? ¿Usted lo va a reconocer? Yo, personalmente, a mí como puentepedrinos, el señor a mí no me representa. No me representa. No lo reconozco como alcalde, ni como supuesto congresista que fue, porque no nos representa. No ha hecho nada por Puente Piedra. Necesitamos que se rinda cuenta de los vecinos puentepedrinos. ¿Qué le diría usted al señor Crobeto? ¿Qué le digo? Al señor Crobeto de la OMPI, ¿qué le diría? Que se pronuncie. Necesitamos que haga un pronunciamiento, porque nosotros vamos a seguir haciendo justicia. Vamos a seguir luchando por nuestros vecinos puentepedrinos, porque estamos olvidados y no vamos a permitir más corrupción acá en Puente Piedra. Yo, como licenciado del Ejército de las Fuerzas Armadas y como etnocacerista, como entaurista, no vamos a permitir más corrupción acá en Puente Piedra. ¿Por qué? Bien, ese es el sentido de los vecinos de Puente Piedra. Aunque escucha Puente Piedra, se respeta, dicen ahí en las cartas, en el sender. No hay fraude, no hay fraude, no hay fraude. En caso contrario, no se escuche nuestra voz de protesta, tomaremos cortas en el asunto y estaremos marchando el jurado a tomar o hacer justicia a nosotros mismos como puentepedrinos. Bien, ese es el sentido. ¿Cuáles son las pruebas? Hay muchas pruebas. Tenemos pruebas en todo sentido, entregando las dadios con movilidades de la municipalidad. ¡Hombre y jurado! ¡Hombre y jurado! Tenemos pruebas contundentes y suficientes, creo yo, para ser escuchados, para que las autoridades puedan también tomar cartas en el asunto y hagan respetar los derechos de los vecinos puentepedrinos. ¿Qué mensaje le daría a la UMP? Mensajes no hay. Directamente son corruptos, son parte de, son cómplices. Están involucrados dentro del sistema de la corrupción y que tienen que pronunciarse porque Puente Piedra se va a levantar. ¡Hombre, escucha! ¡Puente Piedra, se respeta! ¡Hombre, escucha! ¡Puente Piedra, se respeta! ¡Hombre, escucha! ¡Puente Piedra, se respeta! Bien, estamos aquí también con otros vecinos. Estamos aquí en Puente Piedra. Señor presidente general de la Comunidad Patriótica Nacional, licenciado del Ejército, señor democracierista. Nosotros luchamos por todos los hermanos, somos revolucionarios y siempre hemos estado en contra de la corrupción. Y creo yo que ha llegado el momento de que Puente Piedra se respete y decirle también, pues, a los señores del jurado de que hagan su trabajo de forma transparente. Porque no vamos a permitir este fraude descarado que se ha hecho por segunda vez, porque este es el fraude por segunda vez, de forma descarada y no se respeta a los vecinos de Puente Piedra. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera... Muy bien, estamos aquí también con otros vecinos. ¿Qué nos puede decir respecto de este fraude supuesto que se hace en Puente Piedra? Bueno, los indicios son claros. Hay pruebas contundentes en distintos medios de comunicación. Ha habido hace poco un reportaje en Huilax y eso es lo que ha despertado dentro de la población, digamos, la desilusión, la desilusión ante unas justas que debieron ser democráticas y no lo ha sido así. Hay bastantes indicios y pruebas. Un personal de la OMP que ha sido detenido en la comisaría de Zapayal y bueno, estamos a la espera de que las investigaciones correspondientes salgan a la luz porque el pueblo de Puente Piedra está molesto, está amargo y está desilusionado debido a que las leyes no se cumplen de manera transparente como debe de ser. Y aquí no solamente pueden decir que se encuentran de un partido o de otro. Aquí hay vecinos de distintos partidos políticos que lamentablemente hemos tenido comunicaciones con distintos partidos políticos pero no se suman las caras. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo. A uno de los candidatos han tirado balas a su carro. Por ejemplo, tenemos a las ollas comunes que son manejadas y son pisoteadas y son maniobradas y son dirigidas por el organismo estatal. En estos momentos, con el abuso, tratan de manipular sus acciones. Es por ellas que no se hacen presentes ninguna de las bases políticas de Puente Piedra las organizaciones sociales. Hay un temor, un terror. No olvidemos que hace poco, desde Puente Piedra se mandó un serenago hacia Ancón y hay una investigación sobre un delito de muerte que ha habido en un hostal por unos serenagos de Puente Piedra. Y todo esto se suma a algunas elecciones que vienen sumadas de fraude. Está bien, nosotros aceptamos unas elecciones que ganen democráticamente y limpiamente con manos limpias, transparentemente, pero si hay indicios de corrupción indicios de que hay fraude, pues tenemos que reclamar no como partido político, sino como puente pedrinos. Aquí, los que estamos detrás míos, vienen y se llama Puente y se pedía piedra, señores. Acá no hay ningún color político. Nosotros lo que queremos es que se respeten las elecciones como deben de ser. Transparentemente, porque no solamente ocurre aquí en Puente Piedra, sino ocurre en otros distritos. Pero el temor, señores, el temor de las personas, el miedo al abuso, a las llamadas telefónicas, como también he tenido yo, al haber llamado a distintos amigos para que se sumen a esta lucha. Y por temor me dicen, Marlon, no vamos a ir, porque tenemos miedo de que más adelante no solamente nos ataquen, sino que también nos quiten obras, nos quiten servicios públicos. Y eso es como se asusta al pueblo puente pedrino, que vive obligado aquí a salir, a trabajar, ha sido usado en la campaña electoral. Hay pruebas de distintos vecinos, pero que por temor no salen a la luz. Y por eso Puente Piedra está aquí. Hemos logrado la lucha contra el peaje corrupto. Ahora estas elecciones también son corruptas. ¿Eso quiere decir que Puente Piedra no va a tener un alcalde, sino a un delincuente? Bueno, eso lo dice la prensa nacional. Hace poco salió un reportaje con la autoridad que ha sido elegida por el pueblo, no democráticamente, sino fraudulentamente, que tiene 57 denuncias. Entonces, nos podemos esperar que haya ciertas mañas, ¿no? Por ahí, es por eso que las denuncias correspondientes ya se han realizado y estamos a la espera de la respuesta. Y hacemos un llamado a la fiscal de la Nación, al Ministerio Público, que se sumen a esta gran marcha que vamos a realizar hacia la OMP, porque aquí han habido selecciones fraudulentas. Si Puente Piedra ni el Perú se merece esto. Ya lo hemos vivido, señores, en las elecciones presidenciales. Este candidato apoyó en las elecciones presidenciales. Y hoy día estamos aquí presentes porque sucede lo mismo que en las presidenciales en Puente Piedra. Seguramente en muchos distritos del Perú hay fraude, pero tenemos que denunciarlo, queridos amigos. ¿Qué nos puede decir acerca de esa mesa de votación, esa cabina de votación y un mueble, en una silla donde dice Fundación Renan Espinosa, que está claro? ¿Eso no lo hubieran permitido si hubieran pasado como una persona? Bueno, al parecer ha sido una acción premeditada y coludido, pues no, porque es imposible que la OMP, como organismo supervisor, junto al jurado nacional, hayan visto esto y no se hayan percatado o hayan querido taparlo. Recién con nuestras denuncias ha sido que la OMP accionó en algunos colegios. Otra cosa que sucedió también cuando ingresábamos los personeros, porque la mayoría acá son personeros y coordinadores de distintas organizaciones políticas, y a todos les han jugado mal. Ellos cuando llegaron a instalar su mesa de votación, no se les permitió firmar el acta de instalación, porque ya estaban instaladas las mesas. Entonces desde ahí tenemos muchos indicios de fraude. Y ustedes pueden recoger los testimonios de cualquiera de ellos que han participado en las elecciones, tanto como coordinadores, como personeros y como votantes. Y es por ello que estamos aquí haciendo un reclamo justo. Y bueno, agradecemos que se nos permita, porque estamos dentro de una democracia que el Perú necesita. El Perú se respeta, queridos amigos. Puente Piedra se respeta, Lima Norte se respeta, y los invitamos a que se sumen con sus denuncias si es que han sido víctimas de fraude en alguno de sus distritos. Muchas gracias. Como coordinadora del Colegio Kumamoto, mi nombre es María Carola Reino Ordinola, representé a coordinadora del Colegio Kumamoto, yo tuve a cargo a 16 personeros. A nosotros nos capacitaron para llegar temprano ese día. Se supone que ese día deberíamos estar a las seis y media para que se nos permita ingresar a las instalaciones que hace cada mesa. Pero, oh casualidad, la OMP no nos dejó entrar hasta después pasada a las siete y media de la mañana, cuando ya habían personas que ya habían ingresado a votar. Todos mis personeros ingresaron y ya las mesas estaban instaladas. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Entonces, eso nosotros estamos reclamando, porque yo así le he vivido. No nos querían dar las actas hasta el momento que yo he peleado. He discutido bastante con ellos para que se me permitan las actas. Señora, ¿usted considera que en estas elecciones podría haber habido fraude? Claro, está evidente, hay evidencia, hay evidencia y hay... Dicho por eso, hay una persona ahorita detenida de la ONCE en la comisaría de Zapayal. Entonces, tenemos que investigar, pues, porque la persona detenida que está en la comisaría no va a ir por gusto, ¿no? ¿Sigue detenida la señora? Al parecer sigue detenida, porque hasta ayer, hasta el lunes que nosotros fuimos también a hacer nuestra protesta ahí, la señora o señorita estaba todavía aún detenida. ¿Y se sabe cuál es su manifestación? Eso sí no le podría decir, ¿no? Los testimonios acá de personeros que nosotros hemos sufrido el maltrato de la ONCE, eso sí le podemos dar. Los otros, claro. No, aquí tiene un testimonio de ella también, que a ella... Muchas gracias. Yo tengo, yo fui personera de una mesa y encontré esta silla. Y yo cuando tomé la foto, la señorita me dijo, ¿lo borras o te botamos afuera? Y yo le dije, ¿por qué voy a borrar si estoy encontrando esto para un... para... Usted ha sido personera. Sí, he sido personera, pero yo encontré una aula, esta silla, y lo tomé con mi celular, es mi celular, yo lo tomé con mi celular. ¿Es la misma silla que está aquí? Sí, 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 esa. Y la ONCE me hizo sacar a mí afuera. La pregunta es, ¿por qué si a 100 metros están los logos de propaganda, a 100 metros, y alrededor del colegio se guían los logos de Renan? ¿Por qué? ¿Por qué esa cartera tiene que aparecer en el centro? ¿Por qué? Esto se ha ocurrido en el colegio de Ramiro Pialela, en Senada. Muchas gracias. Señora, ¿qué tiene que denunciar usted el día de hoy? El Deputado Nacional de Elección a mis personeros los sacó a todos a almorzar. Dijeron, salgan afuera. No, no los dijo, salgan afuera. Y en ese momento, o sea, dejaron libres las aulas para que hagan a lo que quieran, a su disposición. Y todas las aulas eran cinco aulas. ¿Qué atentado ha sufrido el señor allá, la señora? Las cinco aulas ganaron. ¿Por qué? Porque hicieron sacar a todos mis personeros. Para que coman afuera y puedan hacer de lo que quieran. ¿De qué partido eran sus personeros? ¿Cómo? ¿De qué partido eran sus personeros? Mi partido era de renovación. Renovación. Y aparte del atentado, de que yo he visto por el celular, por el Facebook, el atentado del señor allá, por haber declarado cosas de verdad en el hospital y todavía en su celular con amenazas. Que le dicen, te quieres hacer el justiciero, el... ¿Ustedes reconocen estas elecciones como elecciones transparentes o elecciones fraudulentas? Por supuesto, fraudulentas. Después pasó un... Había un carro dentro del local del colegio. ¿Cuándo ha habido un carro? Nunca se ha permitido carros dentro del colegio. Luego pasaba un carro de serenazgo. Los postes pintados. Luego pasó un carro de serenazgo. Según ellos, haciendo limpieza. Y está muy mal. O sea, con bolsas negras. Y en el gallo de oro. ¿Cuándo se ha votado en el gallo de oro? Ha estado a sus anchas para hacer lo que él quiere, para meter en la sámpora a sus votos. Y de ahí, de casualidad, amaneció el día domingo y son todos los postes rojos. Y de todos los colegios. Porque hemos ido a Zapayala, a Ensenada, todos los colegios con postes rojos. Y un día antes, se partió carritas, dando ropitas hasta los perros, con el logotipo del señor Somos Perú. Acá también, señorita, tenía para regalar una jarra. Y ya no se podía hacer esa cosa. Regalaron una jarra. ¿A usted le regalaron? Todo lo que le regalaban una jarra, firmaban ahí. Tenía su... Para que firme. Y ya tenía como tres, cuatro semanas. Regalaban una jarra, su firma. Regalaban una jarra, su firma. Regalaban una jarra, su firma. Lo debían firmar. Y no, no le daban nada. A veces... A parte de eso, obligaban a los trabajadores del mercado o de Mantanga a votar por él, si no los votaban. Esas son las versiones que yo he escuchado. Que no entiendo por qué la OMP también se ha prestado para eso. Porque la OMP también se ha prestado a las mesas. A la hora que se dijo, siete de la mañana. Señorita, con esto aclaramos una cosa. Y acá cuatro años más, postula el hijo. A otros cuatro años más, postula el papá. ¿Y por qué? Para que quieran cerrarme. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O sea, lo sé. Y es más todavía. O sea, no ha sido unas elecciones limpias. No ha sido como debe ser. El hombre se ha entreestado. El hombre se ha entreestado para fraude. ¡No ha sido como debe ser! 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 ¡Gracias! ¿Qué tipo de evidencias han encontrado que se pueda determinar como fraude? La pancarta de una mesa con el nombre de un candidato, ambulancias que entran a la hora de la noche y lo que más ha hecho que tome puesta esta denuncia es haber encontrado al funcionario de la ONG que fuera de un colegio que se va a firmar a un presidente de la mesa. ¡Gracias! 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 Habría regalado sigas a distintos colegios y paradójicamente, las horas donde se han encontrado estas pruebas han sido muestras en las sigas. Hayan habido vacíos legales ¿Cómo es posible Que el personal de los OEF Esté detenido en una comisión de OEF Por acto que tiene que responder Así es, en estas aulas han estado En colegios enfermáticos De piedra De guía Y bueno, el tema es complicado También los colegios se hayan acercado Tal vez por necesidad Pero ya venía de manera Premeditada, trabajando Por eso hoy nuestro reclamo Va a ser contundente Y esperamos marchar todos hacia la OEF Fortaleciendo nuestro reclamo ¡Grabando, señores! 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 Hoy Esperemos que se acerquen acá Todos los que han participado En esta candidatura Porque si no lo hacen Estarían dando fe Al fraude Y estarían contra el pueblo ¡Grabando, vecinos! ¡Sí! ¡Grabando, señores! Hay que respetar Hay que respetar El voto del pueblo El pueblo puede votar Suscribible para esta Pero cuando hay cosas Que no van correctas Tenemos también El arma legal Y han visto casos Donde la OPE Puede dar un ganador Pero también Cuando se aplica la ley Y se juega La indigencia que puede Que ya no les seleccionan Y se soforan A los niños ¡Grabando, vecinos! 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 Me pregunto, ¿qué hacía la ambulancia? ¿Qué hacía la ambulancia en un lugar de votación? Me pregunto, ¿qué hacía la ambulancia en un lugar de votación? ¿Dónde estuvo la policía para investigar si esta ambulancia sacaba un encuesto o sacaba papel? Eso hay que investigar. La fiscalía, el Poder Judicial, el Poder Judicial y el jurado tienen que responder. Y ellos están aquí, ellos están aquí presentes y están representando. El pueblo no está representando la verdad. ¡Qué es lo que se respete el voto de vecino! El voto debe ser transparente. ¡No hay fe! 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 ¡Ontecoruta! 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 ¡Oh, te corrupta! ¡Oh, te corrupta! ¡Oh, te corrupta! Vecinos, fue más posible que en las mañanas nuestros personeros se presentan y sin embargo la OPA muchas veces no quería que entre. Pero si fuera el partido que supuestamente agarró, ahí sí dejaba que entre. Y eso no se puede permitir, vecinos. ¡El pueblo de la estrella! A la población. Entonces estos videos manifiestos. Estamos manifiestos. Videos manifiestos que salen puedes bajar en el Facebook. Que están seleccionados. Y eso que yo voy a comprobar desde aquí. Desde aquí hasta aquí. Si nos estamos aquí, nunca aquí. Nos van a hacer una noche. Y si no se nos va a hacer una noche. También se nos va a hacer una noche. ¡Gracias!